XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil doscientos noventa y nueve. La Fiscalía de la República va por Peña Nieto, abre carpeta de investigación en su contra. Ante la investigación, Peña Nieto asegura que su patrimonio es legal. Todos los días hay reportes de movimientos financieros de políticos reconoce Pablo Gómez y niega que la UIF tenga denuncias contra Calderón. La corte resuelve que la UIF publique acuerdos sobre desbloqueo de cuentas. Alito envía carta a Michelle Bachelet para denunciar ataque permanente del gobierno de AMLO. Ex gobernadores del PRI exigen renuncia de Alito. No son las formas, el PRD ve persecución política en caso de Alito. Adán Augusto López presunta presenta denuncia ante la FEDE y el INE por propaganda indebida. Determina tribunal electoral que Marcelo Ebrard no realizó actos anticipados de campaña. Ricardo Monreal lanzará rap sobre su trayectoria política en el que afirma que él sí es de izquierda. Emite Morena convocatoria para candidato a gobernador del Estado de México. Madres de familias se lian a golpes afuera de una primaria en Comalcalco. Comando amarra y asalta abuelitos en Macuspana les quitan más de cincuenta mil pesos. Sairla desapareció hace un mes en Cárdenas. Da impotencia salir a buscarla y no encontrarla para llevarla a casa, dice su madre. Joven en Los Cabos busca a su familia, se extravió cuando tenía tres años, ahora tiene veintiséis. Hayan a hermanos secuestrados por el Chueco previo al homicidio de sacerdotes jesuitas en Chihuahua, uno de ellos fue encontrado sin vida. Esclarece Fiscalía de Chiapas, homicidio de empresario italiano, detienen a exesposa como autora intelectual. Hombre lanza un ladrillo a dos mujeres que se besaban en Coyoacán. Denuncian que Inglésia entamulté de las sabanas, envenena gatos de la zona. Potabilizadora Majagua suspenderá operaciones este viernes. Del uno al quince de agosto abuelitos se podrán registrar para pensión del bienestar. Se acerca México a los doscientos mil casos activos de covid diecinueve. Nuevo León regresa a semáforo epidemiológico amarillo por alza de contagios. Pese a los casos covid el festival del queso sigue firme señala turismo. Congela y ced trescientas pensiones con presuntas irregularidades. El IMSS le ofrece ochenta y ocho mil pesos ventila la mujer a la que por error le amputaron las piernas. Gaudiano insiste en renuncia de García Malitz de la CEDEC afirma que el funcionario miente y reitera que hay conflicto de interés. Se deslinda escuela normal de presuntos cobros para ingresar. Aspirantes de la normal de Tabasco llegan a Palacio Nacional para denunciar irregularidades. Realizan recaudación de fondos para construir un criat. El gobernador merino encabeza la gal en el marco del Congreso Mexicano del Petróleo. Reconocen escritoras trayectoria de Lorena del Carmen Hernández Solís por cuarenta y cuatro años en el periodismo. designan a Carlos Ignacio Velásquez como nuevo director del aeropuerto de la Ciudad de México. Pemex a deuda más de ciento cincuenta empresarios tabasqueños ventila Coparmex. Los contratos van de uno a cien millones de pesos. La inflación en México alcanza siete punto noventa y nueve por ciento al cierre de junio. Nombran a Joseph Vespiteri como nuevo anuncio apostólico en México. Presidente de Turquía visitará México a fines de julio. Familiares de migrante mexicano fallecido en trailer en Texas denuncian que autoridades pretenden incinerar el cuerpo en Estados Unidos y no repatriar sus restos para darle sepultura. Firma gobernador de Texas orden para regresar indocumentados a la frontera. Condenan a veintiún años de cárcel la policía que asfixió a George Floyd. Muere Shinzo Abe ex primer ministro de Japón baleado durante un discurso. Dos personas dieron positivo al virus de Marburgo similar al ébola reporta la OMS. Muere la panda gigante más longeva de México. Moisés Suárez Aldana cumplirá cincuenta y cuatro años de carrera siendo referente de la televisión mexicana platicó con telereportaje. Muere James Khan actor del padrino. Siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. Los Olmecas de Tabasco se llevan la serie frente a generales les ganan el tercero cinco carras a una murió Mike Brito Casatagüe talentos de los Dodgers que descubrió a Fernando Valenzuela. Estados Unidos, Japón y Taiwán serán sedes del clásico mundial de béisbol dos mil veintitrés. Ayer en las grandes ligas inició la serie Yankees contra Boston. El primero se lo llevan los bulos de Manhattan, San Francisco, Cayante, San Diego, dos a una, Dodgers le gana cinco por tres a Chicago y Seattle ocho tres a Toronto. Ridículo histórico, México goleado por Haití, se quedaría sin mundial ni juegos olímpicos, no habrá venta de cerveza en los estadios del mundial Qatar dos mil veintidós, Platini y Blatter, juzgados por estafa, conocerán su suerte hoy en la liga MX jornada dos, Mazatlán enfrenta Tigres, Puebla Santos y Xolos contra Juárez. Dani Alves habría rechazado oferta millonaria del club León, confirma el Barcelona oferta al Bayern Munich por Robert Lewandowski. Hoy inician las pruebas de calificación del gran premio de Austria. Nadadora canadiense denuncia que fue drogada durante los mundiales de Budapest. Rafael Nadal se retira de Wimbledon por un desgarre abdominal. Yelena Rivaquina y Onze Jaubert pasan a la final femenil de Wimbledon. La derrota frente a Nadal es la peor de mi carrera, reconoce Taylor Fritz. Los Raiders de Las Vegas contratan a la primera mujer afroamericana como CEO en la NFL y suma Tabasco medalla de oro y bronce en la halterofilia varonil durante los Juegos Nacionales con la semana de dos mil veintidós. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.